Yo le digo a María, ¿en casa qué le voy a pedir más a la perrita? Hombre, pues que sigue los cacharros y... Es tranqui... o sea, no sé cómo explicar, es que... A ver, ella es tranquila, una cosa es que ella necesita actividad, pero no es una cara nerviosa. No la considero nerviosa. Y ya por lo menos le dices no y lo entiende. No, como al principio. Es fuertísimo porque para allá los perros es lo más, lo más, ¿eh? Poco a poco. No, 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 me refiero, por eso es muy sociable, le encanta ir donde todos los perros. Muy bien.